muy bien llegamos a nuestro segundo bloque de el 30 te ayuda estamos completamente en vivo también en nuestro facebook canal 30 oficial donde nos escribe alejandra soto dice maravilloso a propósito de nuestra iniciativa del maule corre que comentábamos en este primer bloque cualquier consulta que surja a lo largo de este segundo segmento que me imagino pueden haber respecto a los vocales de mesa respecto a cómo va a ser la elección qué es lo que contempla esta elección con voto obligatorio una elección que al menos es de autoridades comunales y regionales y cuando asumen estas nuevas autoridades qué pasa con las autoridades que van a la reelección siguen en su cargo qué pasa por ejemplo con los alcaldes que van a la reelección que lo suple bueno todo eso vamos a estar conociendo en este segundo bloque así que si existen dudas acá dispuestos también a poder dilucidar las y darles a conocer también cuáles son las vías que tiene el servicio electoral en este caso que es cervel para también dar a conocer o dar algún tipo de respuesta de manera ya más formal a las inquietudes que tenga la ciudadanía porque si bien estamos en año electoral esto no se no hay un espíritu electoral todavía a pesar que ya estamos en el mes de la elección muchos decían ya pasadas las fiestas patrias va a comenzar todo lo que es el fervor de las campañas bueno se han materializado a lo mejor en el centro de la ciudad usted ya lo ve con las palomas con la entrega también de estos folletos de las propuestas de cada candidato muy bien pero lo que nos convoca es esta primera nómina digo primera porque el día sábado está la oficial pero en esta primera nómina convocó a ser vocales de mesa a lo mejor ya lo adelantamos usted registró o sea hizo su cambio a lo mejor de domicilio electoral si es que se cambió de comuna o si quiere que se le asignase un local de votación más cercano bueno cabe destacar que el servicio electoral el cervel en su página web ya tiene contemplado los datos electorales de las mesas también donde van a sufragar las personas y los que fueron designados vocales de mesa para estas elecciones del 26 y 27 de octubre la información está disponible en la página web del cervel donde cada persona debe consultar personas mayores de 18 años que ya están habilitadas para sufragar introducen su root y completando este captcha que les va a solicitar a lo mejor clickear imágenes de motocicleta de puentes en fin corroborar que finalmente es una persona a la que está consultando le va a aparecer toda su información respecto a la circunscripción su mesa de votación y al final si es elegido no vocal de mesa una labor que muchos no quieren cumplir porque se pierde ya no tan solo uno sino dos días algunos incluso lo vimos en pandemia cuando tuvimos elecciones se iban a ofrecer para hacer vocales de mesa justamente en un periodo en que había mucha gente cesante recordar que ahora esta labor se paga antes no se pagaba a quienes eran vocales de mesa era una obligación y no se podía recibir nada a cambio digamos por este servicio quienes hayan sido designados vocales van a recibir justamente un bono por el ejercicio de esta función que equivale a 28 mil 432 pesos por jornada es decir la cifra alcanzaría un valor cercano si participan ambas en ambas jornadas cercano a los 60 mil pesos para quienes trabajen pero también se contemplan multas a quienes no cumplan con este deber y si no presentan las excusas del 7 al 9 de octubre es decir hasta el día miércoles ante la junta electoral correspondiente es importante destacar que el incumplimiento de esta obligación va a conllevar sanciones incluidas las multas de entre 2 a 8 utm es decir entre 132 mil a 531 mil pesos las razones que establece en este caso la ley para excusarse de ser vocal de mesa son las siguientes primero estar ausente del país aunque se encuentre de viaje en el extranjero por motivos de trabajo por motivo de estudios quizás de un pregrado de un posgrado por supuesto no va a ser vocal de mesa si se encuentra en argentina si se encuentra en perú se encuentra en un país europeo o que se encuentren dentro del país a una distancia de 300 kilómetros de su respectivo local de votación se debe tener también más de 70 años de edad para excusarse estar física o mentalmente imposibilitado para ejercer este rol desempeñar labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección de la elección que son dos jornadas estar en periodo de gestación ser padre o madre de un hijo o hija menor de dos años y si ninguno de ellos tuviera el cuidado personal quien lo tenga podrá excusarse acreditándolo debidamente también el motivo de ausencia justificada es estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad circunstancia que deberá ser en este caso respaldada de una declaración jurada notarial mediante la constancia en carabineros o por un certificado que conste de esta calidad como cuidador o cuidadora y qué ocurre con los reemplazos porque por supuesto la junta electoral va a recibir las excusas las apelaciones al menos hasta el día de miércoles y qué ocurre si la acepta quien suple bueno la calidad de la persona cuidadora podrá ser acreditada mediante la presentación de la credencial de persona cuidadora o el documento que acredita la inscripción como tal en el registro dispuesto por el ministerio de desarrollo social y el sábado 12 de octubre que es festivo por lo demás tras el periodo de excusas finalizado hasta el día miércoles se va a publicar la lista de vocales definitivos considerando reemplazantes para aquellas argumentaciones que hayan sido aceptadas de aquí lamentablemente es inapelable si por ejemplo don pedro se logra excusar si la junta electoral considera que es pertinente en este caso debidamente acreditado que no sea vocal de mesa porque don pedro a lo mejor tiene sobre los 70 años bien se designa a otra persona pero esa otra persona no va a poder apelar porque ya el plazo está finalizado ahora bien si no está debidamente acreditada las otras las otras las otras razones por lo cual una persona podría excusarse lamentablemente es probable que la junta electoral estime como de poco peso la las razones por el cual la persona que está apelando a ser vocal de mesa no no pueda cumplir con esta labor por tanto si una persona aún así presentando las excusas y respaldándolo si este respaldo no tiene un sustento claro como lo que ya mencionamos es probable que de igual manera pueda ser designado vocal de mesa en la consulta que se debe llevar a cabo el sábado 12 de octubre eso para que se tenga en consideración yo creo que también ahora en la página del cervel le va a aparecer a usted cuáles son sus candidatos a nivel comunal y a nivel regional cuáles son sus candidatos alcalde por ejemplo sus candidatos a concejal candidato a consejeros regionales ya gobernador regional eso también es algo nuevo que implementó cervel en su página al momento de introducir su root y ver también si ustedes o no vocal de mesa y ahora pensando más a futuro pensando pasado el fin de semana de el maule corre del día domingo 20 qué es lo que se contempla para el sábado 26 y domingo 27 como por ejemplo se van a reguardar los votos qué es lo que contempla por ejemplo para el comercio día sábado va a ser feriado total es decir irrenunciable vamos a comentar eso a continuación cómo van a ser justamente estas elecciones cabe destacar que son más de 15 millones 450 mil las personas habilitadas para sufragar este 26 y 27 los electores podrán acudir a sufragar uno de los dos días y sábado o domingo lo que usted le acomode más pero no los dos es decir esto no es voy a ir un día a votar por el concejal y alcalde y al día siguiente voy a votar por el gobernador y consejero no en un solo día usted debe hacer ambas votaciones en este caso las cuatro no que contempla e importante llevar su cédula de identidad y un lápiz pasta azul el cual va a quedar de manera definitiva la normativa vigente no contempló un feriado irrenunciable para el día sábado por tanto el comercio va a poder funcionar normalmente sin embargo el domingo 27 será feriado legal con la disposición del código del trabajo que impide abrir a comercios bajo una misma sociedad y acá por supuesto también se contempla las dos horas que el empleador debe dar en este caso a su trabajador para que pueda desplazarse hasta su local de votación eso está establecido por ley más su respectiva hora de colación su empleador no le puede decir anda a votar a tu hora de colación no por ley usted dispone de dos horas para llevar a cabo su trámite de sufragio en este caso en su local de votación que le haya sido asignado que más contempla la elección de el 26 y 27 uno de los cambios a considerar es que no va a haber ley seca o sea la venta de alcohol es es por eso que no se establecerán restricciones para la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana al ser una elección con voto obligatorio se estableció una multa a quienes no cumplan con ir a sufragar dicha sanción es a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales es decir casi 33 mil pesos considerando el valor de la UTM actual que es un poquito mayor a los 66 mil pesos esta multa no se va a aplicar a quienes el día de la elección por ejemplo se encuentren enfermos que estén ausentes del país o a más de 200 kilómetros de su local de votación que no hubiesen podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave que esté debidamente acreditado ante el juez de policía local y acá también hay algo importante que CERVEL ha dispuesto de un fondo consulta para que pueda quizás salir de dudas personales porque acá de manera muy detallada estamos tratando de bajar la información que es mucho más en detalle y es por ello que CERVEL cuenta con un fondo consulta el cual usted puede discar desde su teléfono sea teléfono móvil o línea fija es el 606 mil 166 lo reiteramos 606 mil 166 el cual atiende todos los días entre 8 30 y 22 30 horario continuado esto al menos relacionado a cómo está contemplada la elección del 26 y 27 ya lo mencionamos es un día el que usted debe elegir para votar por estas cuatro autoridades ahora respecto al recuerdo que van a tener los votos sobre todo por las dudas que existían temores de un eventual fraude que los votos en la noche podían ser abiertos durante la noche bueno cómo se van a reguardar justamente aludiendo a la seguridad y evitar algún tipo de fraude electoral que sabemos al menos en nuestro país no se da al menos nunca hay algún tipo de candidato que abogue por salvo en la comuna de san ramón hace algún tiempo que tuvieron que ser las elecciones repetidas salvo en aquel caso cómo se pretende dar legitimidad en este caso a las votaciones justamente aludiendo a la seguridad y a la presencia de ciertos llamados a la desconfianza sobre todo en redes sociales y que están infundados según mencionó el presidente del consejo directivo del CERVEL Andrés Tagle informó que en esta ocasión se contarán con seis urnas usted se estará preguntando por qué seis urnas y se eligen solamente cuatro autoridades bueno van a existir seis urnas no para separar votos no sino porque tenemos en este caso cédulas cédulas de votación bastante extensas que es el de concejales y el de consejeros regionales porque van demasiados candidatos ya sea por provincia y por comuna al ser más grandes por supuesto van a ocupar más espacio por tanto se van a disponer de dos urnas más justamente al menos para los cargos de consejero y concejales entonces alcalde va a tener su propia urna gobernador su propia urna y dos para consejeros y dos para concejales de esa manera están estas seis urnas que se van a tener en cada mesa receptora de sufragio tal como en mayo de dos mil veintiuno para esas elecciones que fueron en dos jornadas se podrá en marcha un completo protocolo de custodia de los sufragios urnas y también los útiles electorales el contenido instructivo del CERVEL que hace algunas semanas fue ya aprobada por el consejo directivo del servicio electoral el día sábado y esto es más o menos como se pretende ya dar por cierre la votación de la primera jornada el día sábado las mesas van a cerrar a las 18 horas siempre y cuando no hayan electores que estén dispuestos a sufragar siempre no haya nadie esperando para emitir su sufragio luego los vocales de mesa van a levantar un acta con el cierre de la mesa después se le va a colocar una cinta adhesiva alrededor de las urnas las cuatro o seis según se hayan ocupado al cierre del primer día ya las tres cajas que contienen los útiles luego se pondrá un sello especial enumerado por mesa en la ranura de las urnas y en las cajas con útiles posteriormente van a ser entregadas al delegado de la junta electoral y almacenadas dentro de una sala con control de acceso, llave y sellos especiales que pondrá el delegado en puertas y ventanas la sala va a quedar bajo la custodia de fuerzas armadas o carabineros permanecerán en el local pero fuera de la sala un asistente del delegado, personal de CERVEL y los apoderados generales que así lo estimen conveniente ojo que estos sellos son especiales tienen una calidad en que si son retirados van a dejar marcas de dicha situación al día siguiente a las 7 am el delegado va a abrir la sala donde están resguardadas todas las urnas de votación más el material de CERVEL y procede a entregar el material de cada mesa a sus respectivos vocales quienes van a revisar que los sellos no hayan sido en este caso violados dejando constancia en acta de cualquier irregularidad luego continúan con el proceso normal de votación del día domingo día domingo que también es del mismo modus operandi a las 18 horas 6 de la tarde se da por cerrada la mesa aquellas por supuesto que no tengan personas con la intención de sufragar si no existe nadie por supuesto se va siempre a llamar el vocal de mesa tiene la obligatoriedad en este caso de anunciar que se proceda al cierre de mesa si no hay electores que estén pendientes una vez que se anuncia y no hay nadie se procede al cierre y luego viene todo lo que es el conteo de votos que es lo esperado cabe destacar que hay un orden también para iniciar este conteo respecto a las autoridades que se eligen que se eligen por mayoría simple en este caso de los alcaldes el que tenga la mayor cantidad de votos de sufragios de porcentaje es el que resulta electo en el caso de concejales es más complejo porque es por listas el sistema de Jhon que es un poco complejo y engorroso explicarlo en estos momentos pero lo podemos tener considerado para más adelante que aquí no va a ganar o no va a salir electo aquellos candidatos que acumule la mayor cantidad de votos esto es por listas es por ende que ocurrió también en otras ha ocurrido en otras elecciones que muchas veces hay candidatos a concejales que tienen gran acumulación de votos pero que no forman parte del consejo debido a que las listas que tengan la mayor acumulación total de votos arrastran a otro de los candidatos y ello genera la representación de una persona más en el consejo municipal eso a simple a simple explicación que ha ocurrido bueno y por qué el candidato tanto si tenía más votos que él fue electo fue justamente porque el sistema de Jhon contempla un método matemático distinto para dar representatividad y ahora bien los minutos que nos van restando ah también el caso de los gobernadores regionales su votación es superar el umbral del 40% de sufragios válidamente emitidos por lo tanto si ninguno de los candidatos de los cinco candidatos que tiene la región del Maule entre ellos la gobernadora Cristina Bravo Gabriel Rojas Pedro Álvarez Salamanca también va el candidato Juan Eduardo Prieto y una candidata del partido social cristiano de apellido Uribe si ninguno de ellos logra el 40% existe una segunda vuelta de gobernadores regionales y pasan aquellos que tengan las dos primeras mayorías en este caso esa votación está contemplada para el mes de noviembre al mes de la elección y rápidamente que es lo que ocurre con la subrogancia en este caso de de las autoridades que van a la a la reelección hay toda una ley no la ley 19.175 que establece que en el caso que un alcalde postula su reelección o a su elección en este caso como concejal se procede a la subrobación 30 días antes de la fecha de la elección hasta un día posterior a ella durante el periodo señalado el edil va a conservar su remuneración y la atribución de participar en las sesiones del consejo municipal con su derecho a voz y a voto sin embargo la presidencia del consejo es la que se delega a otra persona en este caso a un concejal que no esté postulando en este caso al cargo de alcalde o postulando a su reelección como concejal en caso que existan digamos que todos los concejales vayan a una reelección como concejal o estén postulando a alcalde en este caso se debe hacer un sorteo entre los que estén digamos en esta situación un sorteo entre los mismos concejales lo mismo ocurre con el consejo regional también se al menos se subroga la presidencia del consejo actualmente está subrogando el consejero rodrigo hermosilla quien no va a candidato ni a gobernador regional ni tampoco va a un periodo nuevo como consejero regional pero aún así tanto alcalde que va a la reelección y gobernador que va a la reelección pueden seguir participando del consejo más no presidirlo pueden seguir votando también eso parte de lo que queríamos informar compartir con ustedes de todos modos siempre las vías oficiales del CERVEL este Fono 606.166 está disponible para la comunidad y a través de nuestra programación usted va a comenzar a ver distintas cápsulas informativas que preparamos junto ahí nuestro señor director Marco Saavedra con el objetivo de informar sobre este proceso leccionario saber cuáles son las atribuciones y funciones de cada autoridad de elegir además de lo que estuvimos planteándoles durante esta media hora 17 horas en punto entregamos el pase a la comuna de Linares ya viene el programa contigo tarde que esté muy bien chau chau chau